Hola amigo y amiga, ¿qué estás iniciando en este bello mundo de las suculentas? El día de hoy te quiero presentar a una de las suculentas más resistentes, más generosas, una suculenta 4x4, así es, una suculenta todoterreno. Una de las suculentas de fácil cuidado, la cual es la Echeveria imbricata, así es, como la escuchaste. Esta hermosa Echeveria es una de las suculentas más resistentes, si no, pues ve estas hermosas rosetas que te estoy presentando. Y si vas a iniciar en este hermoso mundo de las suculentas, pues te aconsejo que esta sea la primer suculenta que compres. Así que, bienvenido a este hermoso mundo de las suculentas.